Pasa a vosotros mis amados hermanos, soy Madame Perruris, astróloga y esas cosas que yo hago por ahí. Bueno, el día de ahora si me ven así toda cherroche, toda pálida, como que soy pollo indio de engorde, pero sin engordar, es porque les traigo un tutorial para que se puedan ver siempre bellas y espléndidas como Madame Perruris y hace su maquillaje tan hermoso que se le ve siempre, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a usar aceite de coconut, vamos a agarrar una cantidad pequeña, esto es para darle un poco de sazón a la cara, porque a veces tenemos la cara toda reseca, como que si hemos andado por el desierto de las sabanas y nada que ver, ¿verdad? Esto es para que nos dé un poco de ajuste a la cara y que le dé un poco de sazón, de sabor, de condimento. Es como la base, digamos hermanos, miren, eso es 100% natural, es bueno para la cara, es bueno para las espinillas y para que le salga más pelo a uno más bigote. Bueno, si ven, ya estamos todas sumectadas, van a necesitar un espejito también para que se puedan ver la carita, porque ¿quién carajo se maquilla sin tener un espejo, verdad? Bueno, ahora que ya nos hemos puesto nuestro base, vamos a usar un pintalabius, un pintalabius rojo, miren, rojo pasión, pero nos vamos a enmantecar más el hocico, porque esta cosa se ve reseca, porque estos me los regaló Agapito la Navidad pasada, los compró ahí en la tienda del Dollar Store, entonces miren, son unas baratijas, un dólar le le he costado a este Agapito. Bueno, nos expoliamos el hocico, hermanos, miren, así ven, como que se vean que han comido chicharrones, cuando ustedes comen chicharrones, ¿cómo les queda la trompa? ¿Así, verdad? Bueno, pues así mismo se la van a dejar, miren, mmm, bien achicharrones la trompa. Y ahora vamos a ponernos el pintalabio en la trompa. Es que a mí se me mueren más gruesos los labios cuando me pongo el pintalabius. Oh, miren que ya estoy aprendiendo, hermanos, antes esto me quedaba todo chueco, todo chueco, pero ahora, con la sabiduría del universo, miren, hasta el pintalabio me queda mejor. Perfecto, wow, miren qué bonitas nos estamos viendo, muy serias espirituales, miren, serias espirituales. Me encanta, en realidad me fascina este color, es como un rojo, así como el sol, como el centro del sol rojo. Después, espérense, disculpaos, hermanos. Bueno, y ahora nos vamos a poner el delineador negro en los ojos. Madame Perrulli siempre le gustan esos ojos así un poco exagerados, ¿verdad? Porque se estimulan mi buen parecer, mi buen parecer, por eso. Bueno, hermanos, entonces vamos a colocar el negro así. Ustedes van a tener más experiencia en estas cosas, ¿verdad? Uno que se dedica a la vida de la espiritualidad y cosas así, pues uno no tiene tiempo para andar aprendiendo estas cosas en el YouTube. Pero ustedes que son gente así, ¿verdad? Que andan viendo esas cosas, han de ser unos grandes expertos. Pero, miren, hermanos, miren, hermanos, como me voy viendo ya. Señora, ahí es como que va para el burdel, ¿verdad? Mira, Agapito, cállate, ¿verdad? Disculpad, hermanos, disculpad que a veces se ve que estoy gritando con el Agapito, pero es que a veces hay que darle doctrina, hay que darle reglas al niño. Claro, que nos quede igualito, que nos vaya quedando igualongo. Y no exageremos tampoco, no le pongamos el vergaso, hermanos. Con tantito abunda, con tantito y abunda. Ahí vamos, ¿ve? Nos está quedando celestial, hermanos, celestial. ¡Oh, qué divinidad, qué divinidad! Ahora vamos a usar una sombrita de esas de colores que se necesitan de tener por ahí todo el tiempo. Estas, otra de esas baratijas que me compra el Agapito. Le vamos a poner, yo digo que un verde, porque el verde representa nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto representando el corazón. Esto no tiene sentido, lo acabo de decir, pero lo vamos a hacer así. Y si le preguntan, me van a dar perdón, ¿por qué? ¿Por qué carajo está usando el dedote? Pues, hermanos, fíjense que yo he encontrado que con el dedito queda mejor. Quizás nunca he usado una brocha, ¿verdad? No sé, pero ya digo, con el dedito, miren, todo sale os más perfecto. Bueno, ahora vamos a ponerle quizás un azul más arriba. A ver, dos como, dos centritos de azul. Toda una, la tuve, la tuve, la tuve, la espiritual. Por último, yo digo que le pongamos un... para que nos mache con la trompa, ¿verdad? Un rojacingo. Entonces esto me está quedando de espiritual indies. Miren, hermanos, esto se me había olvidado. Pero es que yo, no es que sea falso. Lo que pasa es que no es que sea falso, ¿ok? El lunar, no sé, es que no es falso. Es difícil de explicarles, pero es real. Yo sé que por el contenido del video me dirán, ay, Maran Perro, no seas una estafadora. Ese lunar no es verdad. Es muy difícil de explicar, pero es verdad. Nos estamos viendo padrísimas. Bueno, ahora quiero ver qué nos falta, qué nos falta. Oh, los chicks, claro. Miren que sí tengo una bro... No, está mi brochita, pero no sé. Oh, sí tengo una brochita y lo vamos a usar... Yo digo, con estos mismos colores le podemos usar el rojo para ponerle a los chicks. Oh, o este rosado. Este rosado está en el rojo. Parece como que me han verdeado, ¿verdad, hermanos? Ahora nos vamos a hacer las cejas con un lápiz. Un lápiz más grueso. Este le para hacernos las cejas. Para hacernos las cejas más gruesongas. No sé si es que nos vamos a ver divinas, hermanos, divinos. Normalmente no hago estas cosas, hermanos, pero es que ahí me estaba preguntando unas personas, madame Perú, dijo usted, qué hermosa se ve siempre, qué detallada, cómo se hace el maquillaje. Y bueno, dije yo, les voy a hacer un tutorial para explicarle a esta gente, porque esta gente así hablando no me van a entender, va. Les voy a hacer un tutorial. Y bueno, ahí está la idea, hermanos. Ahí está la idea. Básicamente así es, si vieron fácil, sencillo. Y miren, así se pueden poner una rosa. Esto es como para verse uno más, más gabanuchis, ¿verdad? Y básicamente es así como nos dejamos nuestro, nuestro hermoso maquillaje, hermanos. Así ven, ya estamos listos para empezar el siguiente video con madame Perú. Dale zorrita, múbimela, esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, múbimela, esa colita te la quiero apoyar. Dale zorrita, múbimela, esa colita te la quiero apoyar.